¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Se paren guayos! ¡Ya! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Llegale, llegale, llegale! ¡Llegale, llegale, llegale! Llegale a la venta de este psico patado, oye como dice Estoy perdiendo para que mis hijos no me pasen hambre Yo te daré los consejos que en la calle Incluso me mandando a mi ropa por los bares Pero estoy cruzado no puedo dar la venta a quitarle No diga que tengo que bajarle Gracias.